Bienvenidos a este video tutorial de OmniMLS en cómo suscribirte a la plataforma de OmniMLS. El primer paso es recibir el correo de parte de OmniMLS, donde vas a tener dos archivos, una en inglés y el otro en español. En este caso vamos a abrir el de español, que básicamente son las instrucciones y la bienvenida de parte de la asociación y de OmniMLS para poder suscribirte a esta increíble tecnología inmobiliaria. Bueno, aquí como vemos están las instrucciones aquí en la parte de abajo y número uno, recibiremos un correo de bienvenida por parte de la asociación a la que uno se unió y convivennos tu usuario y tu contraseña de OmniMLS. Entonces vamos a ir ahora a entrar al portal de OmniMLS. Aquí está OmniMLS. Recuerden que el portal está en español o en inglés. En este caso lo tengo en español. Vamos a ir aquí al portal y al lado derecho hay un botón verde que dice Agent Logging. Vamos a hacer, a oprimir el botón verde y los va a llevar aquí a la pantalla de inicio. Vamos a poner nuestro correo y nuestra contraseña que ya nos mandó el sistema y vamos a iniciar sesión. Nos va a mandar a esta pantalla donde nosotros vamos a elegir lo que viene siendo nuestro plan para OmniMLS. Hay un plan básico de 15 dólares mensuales más el cargo del proceso de la transacción y el IVA o el cargo anual que son 180 dólares por año. Vamos a ir aquí al cargo mensual y vamos a seleccionar esta opción. Al seleccionar esta opción me va a llevar a esta pantalla donde voy a decidir yo qué tipo de tarjeta voy a utilizar. Puedo utilizar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. En este caso voy a utilizar una tarjeta de débito y aquí tengo, bueno, vamos a continuar, aquí tengo que poner desde qué país fue excedida esa tarjeta de crédito o débito. En este caso voy a poner México y voy a enviar ahí la información. Se va a llevar a esta pantalla aquí de suscripción. Aquí puedo, uno, administrar el método de pago. En este caso, como no tengo ningún método de pago, voy a tener que agregar un método de pago. Voy a dejar secar mi tarjeta ahorita. Y vamos ahora a poner lo que viene siendo nuestra tarjeta. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a ponerla con los secados. Vamos a poner la tarjeta de crédito, vamos a poner la tarjeta de crédito, vamos a poner la tarjeta de crédito. La tarjeta... La tarjeta... El teléfono... Aquí vamos a buscar el código del país, perdón. y vamos a guardar esa información del estado guardamos la información y ya tenemos datos de facturación ya tenemos la tarjeta perfecto volver a un IMLS y ya actualizamos los datos de facturación ya necesitamos el método de pago pero vamos aquí a apagar la suscripción y como ya tengo una tarjeta aquí en el sistema volvemos, son 15 dólares o 150 pesos a como está el cambio de dólares el día de hoy y en este caso no voy a usar Google Pay voy a usar la tarjeta que ya tengo actualizada aquí y vamos a suscribirnos cuando aparezca el botón en verde allí ya hicimos el pago y podemos ir directamente a lo que viene diciendo nuestro dashboard de OmniMLS y bienvenidos a OmniMLS es el número que viene y la tarjeta que viene la tarjeta que viene la tarjeta que viene es que le va a hacer primero y ya no y ya tenemos la tarjeta que viene y ya no